Me quedo obviamente contento por el desempeño del equipo, porque las cosas salieron muy bien. Nunca esperás llevarte un 4-1 a favor, en esta cancha es muy complicada, contra un equipo que defiende bien, que se para bien, pero bueno, hoy las cosas salieron redondas. Entonces, no, la sensación que te deja el fútbol mexicano a través de mi experiencia corta como entrenador, pero basta como jugador, me indica que uno no se puede confiar, y así como pasó esto hoy, las cosas pueden cambiar. Entonces, no, no hay que confiarse, no hay que pensar que ya estamos en la siguiente fase, sería un grosso error, y no creo que pase tampoco, porque el equipo no carece de humildad, al contrario, la tiene. Orden, paciencia, voluntad, determinación, los goles fueron de determinación, la verdad. Esa es una característica que tiene el equipo, y que se ha venido trabajando, y se sigue trabajando, y creo que hoy el potencial todavía está hacia arriba. Entonces, si destaco algo, es eso. Es el orden, la comunicación, la determinación, y la voluntad que tuvo el equipo. Yo digo que tenemos que ir por la misma senda, el mismo camino. Las cosas se pueden presentar distintas, o se van a presentar distintas, entonces hay que ser muy inteligentes y estar preparados. Si bien ellos van a recuperar dos jugadores que sí son importantes, nosotros estamos completos, estamos bien, entonces tenemos que trabajar el partido, no dejar de pensar en el arco rival, tenemos el potencial para hacerlo, entonces de parte de nosotros tiene que ser un partido muy intenso y muy inteligente. Yo creo que las circunstancias se dieron así. Sí, entregamos la pelota a Santos, cerramos los circuitos de ellos, igualmente tienen mucha peligrosidad en el uno contra uno, en los centros, gente potente, gente muy física. Cuando nosotros estuvimos apretados y sabiendo que si cortábamos circuitos, a ellos les iba a costar más, terminó resultando. Entonces, sí, sí creo que fuimos justos ganadores, aprovechamos las circunstancias, fuimos contundentes también, cosa que en otros partidos no nos había pasado. Llegábamos y nos costaba, pero hoy salió redondo, el fútbol tiene estas cosas. A veces tenés un dominio sobre el rival y no le podés ganar. Así es el fútbol, creo que hay que ser muy crítico. Hoy las circunstancias estuvieron de nuestro lado.